¡Esperen! ¡Eh! ¡Plata feliz, Jacob! ¡No tienes que mover! ¡No! ¡No tengo a la pinta! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Vamos aquí! ¡Sacito! ¡Aquí! ¡Con los sapos! ¡Cuce! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Voygan! ¡Abajo! ¡Ajá, en el sapito! ¡Abajo! ¡Para abajo! ¡Abajo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Arriba! ¡Arriba, Max! ¡Arriba! ¡Arriba, Max! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos como el sapo! ¡Cantamos como el sapo! ¡Aquí adelante! Max, you got to do the dance. ¡Aplausos! Aplausos